Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Antes de nada, la traición Dejadme en los comentarios quién creéis que va a ser el poleman Los tres primeros y la posición tanto de Carl Sainz Como bueno, en este caso de Fernando Alonso no, porque penaliza Y vamos ya con la previa última hora Porque hay diversas noticias antes de nada que comentar Estamos en el transcurso del Gran Premio de Rusia Y es complicado pues hacer un impas para comentar este tipo de noticias Pero las han habido Hoy, en la mañana de hoy, se ha confirmado la continuidad de dos pilotos Los dos del equipo Haas Y esto ha sorprendido a algunos Que veían a Romain Grosjean con un pie fuera Que no le convencía el piloto francés el rendimiento que estaba teniendo esta temporada Pues Haas al final ha resuelto todo esto, todo este embrollo Y poco a poco el mercado de fichajes se va desgranando Kevin Manosen y Romain Grosjean continuarán con el equipo americano La próxima temporada se ha hecho oficial hoy Y lo que ha dicho Gunter Steiner, la razón principal de por qué no montan en su coche algún piloto No sé, más joven o apuesta por otro piloto, lo que sea Parece ser que están contentos con su dupla de pilotos Eso es lo principal que dicen desde Haas Y aparte es porque ellos al ser un equipo medianamente prematuro O sea, es un equipo de muy corta edad Llevan desde la temporada 2016 Pues se necesitan pilotos con experiencia Y ahora mismo en el mercado No hay ningún piloto así con la experiencia que tienen Tanto Kevin Manosen como Romain Grosjean Al menos esto es lo que han dicho desde Haas No hay ningún piloto en los que están Están cogidos ya los mejores Y pues han decidido renovar finalmente A Kevin Manosen y Romain Grosjean Me ha sorprendido la verdad En el caso de Kevin Manosen sí que se lo merece totalmente Pues no hay ningún problema Pero Romain sí que ha tenido algunos errores Que yo lo veía ahí con dudas Pero bueno, tiene otra oportunidad el francés Que es rápido Pero le falta a veces centrarse en carrera Que a veces tiene unas desconexiones Que no se entienden Pero bueno, continuarán ambos pilotos Y no sé qué opináis vosotros Dejádmelo ahí en los comentarios Otra noticia aparte Sanción a Fernando Alonso Cambia motor El McLaren ha decidido aquí penalizar Dicen que pues es un circuito que No va a ser el que mejor le venga al McLaren Aprovechan cambia motor Y ya de aquí a final de temporada No deberían volver a cambiar motor A no ser que tengan un problema Ya se quitan ese peso encima Fernando Alonso ya tiene confirmada La decimosexta posición Saldrá delante de los dos Red Bull Y de los dos Dolor Rosso Así que tampoco va a perder muchísimas posiciones Con lo que haga Lo que hubiera hecho en clasificación En caso de haberlo hecho Sin esta penalización Y aparte pues puede tener oportunidades Ya sabemos que la parte media Siempre está muy competida Después de eso El motor es la especificación B McLaren no va a hacer Las modificaciones pertinentes Porque dicen que es gastar un dinero innecesario Cuando ya están centrados en el proyecto De la próxima temporada Así que Especificación B Fernando Alonso penalizará Y saldrá decimosexto Dicho esto Pues en clasificación Ni Fernando Alonso Fernando Alonso ayudará A su compañero de equipo Con los rebufos Los dos Red Bull Y los dos Dolor Rosso Con ese motor onda Que tanto parece que promete Pues no van a estar ahí En esa lucha Sobre todo los Red Bull Que aquí pues después de los entrenamientos libres Estamos bastante contentos Sobre todo haciendo mucho trabajo Para el día de la carrera Aquí hay varias incógnitas a resolver Tenemos ahí la lucha de los cuatro primeros Porque van a estar los Mercedes-Ferrari Y luego van a tener una oportunidad de oro Los de la zona media De poder conseguir un buen resultado Aquí Tanto Mercedes como Ferrari Están muy igualados Porque a pesar de que en la segunda sesión Hemos visto a Ferrari Como un poquito por detrás Yo los he visto más que nada escondidos Porque solo hay que ver Que los dos Red Bull Han quedado por encima Y es un circuito Donde es importante el motor No sé Ha resultado un poco extraño todo Y han hecho un tiempo Bastante lento En comparación también Con la primera sesión Etcétera Entonces No sé Son cosas que hacen Que necesitan trabajo De aquí a mañana Porque tampoco se encontraban cómodos Pero que van a estar ahí Luchando con Mercedes Y Mercedes está bastante fuerte Igual que Hamilton La temporada pasada Sufrió mucho aquí en este circuito Esta temporada está Muy fuerte Y va a ser una lucha Tremenda Como nos vamos a divertir Mañana en la clasificación Este año la verdad Que las clasificaciones Están siendo apasionantes Con la igualdad que hay Tanto en la parte alta Como en la zona media No sé qué opináis vosotros ¿Quién creéis que va a ser el favorito? Pues quiero que me lo dejéis Ahí en los comentarios Está Está la cosa muy igualada Tanto Mercedes como Ferrari Yo creo que se podrían llevar la pole Sin problema A pesar de que hemos visto A Ferrari lejos Pero yo creo que mañana Se pondrán las pilas Y estará ahí Vamos ya con la parte media Dado que Red Bull Pues no va a estar ahí En la batalla Una parte media Que tiene una oportunidad de oro Porque no están los dos Red Bull Y los Force India Son los favoritos A ser los más fuertes De esa zona media Se han mostrado muy bien En los entrenamientos libres Y en las últimas carreras Sea el circuito que sea Así que muy bien para ellos Sobre todo también Para Sergio Pérez Que ha estado delante De su compañero de equipo De momento En la sesión de entrenamientos libres También quiero ver Haas Tengo ahí una incógnita De saber que está haciendo Haas Porque un décimo Y décimo quinto Que ha quedado en la segunda sesión No me convence Para la clasificación Creo que van a dar Un paso adelante Los Alfa Romeo Sauber van muy bien Y esto podría ser Algo complicado para Renault Que a pesar de que Carlos estaba contento Después de los entrenamientos libres Se han mostrado lejos Pero dice que han estado Probando varias configuraciones Que el suelo Que han estrenado aquí Funcionara bien Y entonces esta sería la razón De por qué han quedado tan lejos Han estado probando muchas cosas Yo los esperaba ahí Luchando con Force India Y con Haas Veremos si es suficiente Y si no se les cuela Algún equipo más Como Alfa Romeo Sauber Yo creo que Renault Mañana va a dar un pasito adelante Y va a estar ahí Luchando por la Q3 No creo que vaya muy sobrado Para entrar a la Q3 Pero sí que va a estar ahí Que sí que no Y no está tan claro aquí Si es mejor entrar O si es mejor no entrar Por la alta degradación Como vimos en el Gran Premio de Singapur Que los que se quedaron fuera de la Q3 Al final fueron los que más ventaja tuvieron Tanto Fernando Alonso Como Carlos Sainz Que pudieron hacer una gran estrategia Y quitarse todo ese tráfico Con su buen ritmo Aparte en ritmo de carrera Los Renault iban muy bien Así que por qué no Van a ir bien También de rabia No vamos a poder ver Cuál sería el rendimiento real De Pierre Gasly Ojalá que Toro Rosso Diga da igual que penalicemos Vamos a intentar Darlo todo Pero no creo que sea así Pero estaría muy interesante De ver Porque el octavo puesto De Pierre Gasly Era muy representativo Del paso adelante Que ha dado onda En este Gran Premio Dicen que están muy contentos Con lo que han probado En estos entrenamientos libres Con ese nuevo motor Así que pues Todo parece ir bien Para onda Con esta nueva evolución Todo listo Ya las últimas Dos noticias Que hemos dado aquí En el canal Antes del comienzo De la clasificación Y esta previa Con una clasificación Que tiene algunas cosas Que dices tú Mira pues por aquí Podían ir los Podían ir el camino Los derroteros Pero puede pasar Absolutamente Cualquier cosa Como nos vamos a divertir Mañana Dejadme en los comentarios Que opináis Muy importante A mi la sección De libres 3 Mañana Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo video Chicos Hasta luego